Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo Vale, parece que estamos solos, os puedo contar los easter eggs nuevos que están saliendo en Clash of Clans antes de comenzar este vídeo con un nuevo evento que llega hoy, 17 de agosto, tengo muchas ganas Bueno, como ya sabéis, rápidamente os enseño esto, en la pantalla de carga salía el bárbaro con unas figuras de ajedrez, con unos dígitos, donde vimos y llegamos a la conclusión de que son movimientos en un tablero de ajedrez Hay gente que está pensando en el global de Clash Mini, en un minijuego de Clash of Clans o de Universo Clash de ajedrez No sé lo que está ocurriendo con esto, pero luego tuvimos otra imagen más, esto ya hablamos en los vídeos anteriores Pero lo que ahora ha pasado del Universo Clash es que en Clash Royale han sacado esta imagen donde vemos las normas, las reglas, las leyes del ajedrez Lo está leyendo el barbarito Esto es lo nuevo que ha salido y a mí me causa bastante intriga porque claramente tiene que ver algo con el ajedrez No sé si será porque Clash Mini es un old chest, que es un ajedrez de juego ¿Saldrá global? ¿No saldrá global? ¿Será otra cosa totalmente diferente? Por favor, si tú has descubierto algo más, comenta y seguiremos con estos... Esta colaboración, estos easter eggs tan interesantes Amigos y amigas, hoy 17 de agosto en Clash of Clans, que lo estoy abriendo ahora mismo llega Potenciador por una gema para héroes Estoy abriendo mi juego y aquí lo estamos viendo Aceleración de héroes por una gema Todo el mundo como loco que gaste sus gemitas en esto Es algo que recomienda Aniquilo porque Aniquilo lo hace Estoy en mi ayuntamiento 13 y lo primero que hago es darle con todo a mis héroes Fijaros, acelero por una gema la reina, acelero por una gema el rey y acelero por una gema el centinela, que espérate que lo estoy buscando, que no lo veo ¿Dónde está mi centinela, amigo? ¡Arriba! Entonces, ahora, acelerado por una gema, yo entro a batalla y alguien dirá Aniquilo, ¿vale? Tú vas a estar acelerando los héroes Pero solamente los héroes El ejército, pues tendrás que esperar a que se entrene Bueno, depende de la táctica que lleves Porque puedes llevar tres estrategias que te voy a explicar en este vídeo La primera y la más sencilla Como solamente está el potenciador de héroes por una gema Pues aprovechar para, por ejemplo, cositas así Tienes aquí un almacén de elixir Lanzas todos los héroes Y da igual que mueran, no mueran, pierdan, no pierdan Porque los tienes potenciados con una gema ¿Qué significa esto? Que van a tope de velocidad la recuperación de los héroes Por lo cual puedes atacar con ellos sin preocuparte de que se tienen que curar Y todas esas cositas Es un tipo de farming Es uno de los tres que te quiero enseñar Y antes de seguir con la siguiente estrategia Os dejo por aquí el gran y potente calendario de agosto Donde vemos que quedan menos de siete días para el desafío de la luchadora futurista ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa que va a seguir llegando easter egg seguro Después de que pase este mes del aniversario de Krasoklan Que es el once cumpleaños La verdad es que estamos muy contentos Por lo cual tenemos el desafío de la luchadora futurista el día 22 Que por supuesto yo te voy a subir Y compartir contigo la mejor estrategia Para que consiga las tres estrellas fácil Y antes del desafío de la luchadora futurista Llega una cosita muy chula ¿Vale? Que es el bonus estelar por cuatro ¡Pum! ¿Vale? Y mientras yo robo Uf, este almacén del exil no está muy bien Te voy a explicar qué sería lo mejor que puedes hacer 8000 del exil negro Creo que le voy a dar a este Sí, le voy a dar Mira Se lanza aquí la reina Aquí el centinela Y no hay otra más Solo hay dos extractoras Vale, hay uno aquí en el centro Pero no llego No llego a esa Bueno, como los héroes no los puedo hacer esto Salen los barbaritos Y cuando se acerca el centinela Le doy a la habilidad Abajo la reina que mata al otro rey La verdad es que es fantástico Tener potenciados de héroes por una esquema A mí me gusta mucho, mucho, mucho Y alguien dirá Aliquilo, ¿estás perdiendo copa? Bueno, pero es que estoy ganando recursos Casi me puedo tirar una hora Disfrutando de Clash of Clans Riendome prácticamente De todas las aldeas que me salgan Y por supuesto, derrumbarla Mira, aquí hay otro almacén de elixir oscuro Aunque para esto Sí que voy a necesitar, por ejemplo, el rey Unas cuantas bombitas ¿Vale? Y ya empezamos Y como hay más almacenes por alrededor Perfecto Entonces, amigos y amigas Alguien dirá Aniquilo Perfecto El bonus estelar por 4 llega el día 22 Al igual que el desafío de la luchadora futurista Y también los juegos de clanes ¿Qué nos cuentas? Te cuento que si no Haces el bonus estelar del día 21 ¿Vale? Atento a lo que voy a decir Porque es muy, muy importante Si no haces el bonus estelar del día 21 El día 22 tendrás 2 bonus estelares por 4 Guau, Aniquilo Pero qué locura estás diciendo Efectivamente Es el truco que Aniquilo te regala Nunca lo he contado En ningún, ningún, ningún vídeo Es algo que te regalo Porque literalmente Me apetece Y me gusta Regalar mi conocimiento Y mi experiencia En Clash of Clank Por lo cual Si quieres Apúntatelo Que el día 21 No haga 5 estrellas Guárdatelas para el siguiente día Que será el día 22 de agosto Y gracias a eso ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que tendrás el bonus estelar por 4 El 22 de agosto Dos veces Porque el que no haya conseguido Se te guarda un día Y por lo pronto Al día siguiente Tienes el de ese día ¿Vale? Más no puedes guardar Solamente puedes guardar El del día anterior Y el del día en el que estás viviendo Ya está Por lo cual Te aconsejo Que el día 21 No consigas El bonus estelar Eso es muy Muy interesante Voy a atacar a esta aldea Que me ha gustado Tiene varios millones ¿Vale? Bueno No sé si Nada pasando Yo quiero una aldea Que tenga un millón Y en cuanto Robemos un botinazo Os explico La segunda estrategia Para llevar a cabo Con Los potenciadores Por una gema Tanto si son De ejército Como si son De héroes ¿Os va a gustar La segunda estrategia? Y bueno Si buscando 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 Me sale Un regalito Como este De cock Y dos Pistolas Bueno Pues vamos a reventarlo ¿No? Lo que no me gusta Es que Tiene aquí Recolectores Y minas Pero aquí almacenes Entonces Amigo O todo el almacén En un lado Y toda la defensa En otro Pero no me mezcles cosas No me lo mezcles Porque ahora ¿Qué ataco yo? ¿Qué hago? Lanza aquí el rey De free De sencillo Luego pongo aquí La reina Y pongo aquí El centinela Que no sé Amigo No sé No sé Para qué dividir Tantas las cosas Pon todos los recolectores En un lado Juntito Ahí bien Bien fino Es que hay mucho oro Fijaros como las minas Tienen Tienen el oro repleto Y el reconector Bueno el reconector No está hasta arriba Pero bueno Tiene algo No sé qué hacer El rey El rey va a tirar Para arriba Ya va para arriba Creo que se va a hacer Estos tres Y entonces La reina la tiro por aquí No lo sé O pongo un mago Es que las ballastas Están en modo tierra Venga Voy a darle A velocidad rápida Ya Me la estoy jugando Acabo de colocar la reina Y le doy a la habilidad El centinela Porque lo que quiero es Llevarme El elixir oscuro Y Es el rey Pero vea por el elixir oscuro Bueno el rey Bueno el rey Que ha querido hacer La guerra él solito Bueno no pasa nada No pasa nada Lo importante es que ahora Va a llegar Lo malo es que la reina Va a caer Bueno no pasa nada Porque tenemos Aceleración por una gema Para los héroes La verdad es que En este cumpleaños Están haciendo cosas chulas Yo aún no he perdido La esperanza Y sinceramente os cuento Que ojalá llegue Una skin gratis Me gusta Entrar a la tienda Y pum Tener ofertas increíbles Tener el La reina futurista Un diseño Muy muy chulo Que si alguien lo quiere comprar Amigos Código Aniquilo Me hacéis super feliz Siempre agradeceré El apoyo Soy los mejores Por lo cual Hay buenas ofertas Y de vez en cuando Pues salen Salen regalos Pero regalos de pócimas Regalos de pócimas Es de pobres Supercell No me falles Y por favor Regala un skin Otro almacén Fuera De verdad Como me gusta De la habilidad De la reina Y ahora la habilidad De centinela Tío Es que Si ponéis los almacenes Fuera Mira yo te cambio Mis copas Por elixir oscuro No me importa 3800 de oscuro Para un ayuntamiento 13 Donde todavía tengo que mejorar Un montonazo De niveles del rey Y de la reina Free Free copas Ya salió la aldea Que buscábamos Vamos con todo Vamos con todo Porque hay que reventarla Rapidito Para la segunda estrategia Aldea abandonada Con un milloncito Y trece mil De elixir negro Por supuesto Que la reventaba El papi Aniquilo Por cierto Con los pecas Y todo lo que veis Estoy ya terminando Los Eventos Ayer terminé El de los pecas Que por cierto Era el último El último día Ya no había Más días Y pillé un libro Pero que como ya tenía otro Me dieron gemitas Espectacular 50 ganas de Free Por atacar con pecas Me sirve Luego está El de los magos Que si no estoy mal Creo que daban O creo que dan Actualmente Una runa De elixir Que la verdad Es que eso mola mucho Una runa de elixir Normal Voy a dar la habilidad Del centinela Porque la reina Va a reventarlo Y ha explotado ya Esto por aquí Esto por allá Esto aquí Que no hay nadie Vale 100% confirmado Pues empiezo ya Con la segunda estrategia Os lo explico Actualmente Vale Tenemos aceleración Por una gema Para los héroes Por ejemplo Hace 10 días Tuvimos aceleración Por una gema Para el ejército Esta estrategia Sirve para Cuando tenemos Aceleración por una gema Para ejército O para héroes ¿Qué pasa? Esta estrategia Es la siguiente Aprovecha Que solamente Los héroes Te cuesta Una gema Y potencias todo Todo Te gastas Las gemas Que hagan falta Pero con una Media oferta Porque para poder Atacar Tocho Necesitas Tanto los héroes Como el ejército Que es El cuartel Y el caldero de hechizos Para tener Las tropas Los hechizos Y los héroes ¿Qué pasa? Que ahora mismo Tenemos aceleración Por una gema En héroes Por lo cual Lo otro Nos costaría Gemas normales ¿Quieres aprovecharlo? Aprovechalo Porque te cuesta Mucho menos Que normalmente Sería acelerarlo Todo Un botinazo Espectacular Por lo cual Si quieres acelerar Ahora Costaría 30 gemas 30 gemas En vez de Creo que serían 70 gemas A acelerarlo Todo Luego por supuesto Está meter Una pócima verde Y ya estaría Que eso La verdad es que Es bastante Bastante Refacherito Pero claro Ya a gustos Cada uno Y esta ha sido La segunda estrategia Aprovechar Que tienes un descuento En una cosa Para potenciarlo todo Que además Todo te sale Más barato Que otros días Que no tenemos Los potenciadores ¡Guau! ¡Botinazo! Pero claro Como tengo tantas copas Recordamos Que estamos Actualmente Con mi ayuntamiento 13 Y este enemigo Es un ayuntamiento 15 Tiene un botinazo Y voy a explicar Ya la tercera Estrategia Tú Potencias los héroes Y solo Inclusivamente Buscas Recursos Fuera de la aldea Fuera Fuerísima Antes hemos visto Que potenciabas Los héroes Y atacabas Al centro Pero ahora Solo buscas Cositas Fuera de la aldea Podría ser Este un ejemplo Válido Podría ser Un ejemplo Válido ¿Por qué? Porque fijaros Donde tiene Los almacenes ¿Vale? Tiene los almacenes Por fuera ¿Vale? Y esta estrategia La puedes fusionar Bueno Esta estrategia Tiene más partes Que es Puedes poner Por ejemplo Todo tu ejército De sanadoras ¿Vale? Todo tu ejército Son sanadoras ¿Vale? Y tú vas soltando Los héroes Y como los héroes Están enciclados rápido Con las gemas Pues no te preocupas Simplemente Le vas poniendo Sanadoras Cuando lo necesitas Creo que Si no me equivoco Caben 22 sanadoras En todo el ejército Ahora lo probamos Y os digo el número exacto Entonces tú vas soltando Sanadoras Cuando lo necesitas No tienes que soltar Las 22 Porque si no Es lo mismo Que un ejército normal Es para que la reine Aguante Por ejemplo Si yo lanzo la reina aquí Pues bueno Me va a aguantar un poquito Pero si le pongo Dos sanadoras detrás Me va a aguantar más Pues Esta tercera estrategia Buscar recursos fuera Con unas tropas específicas Que no gastes Todo el ejército A la vez Pero Te apoye A estas tropas A estos héroes Que tienes acelerados Por una gemita Vale Estoy buscando Y según lo que veo Me ha salido un tesla Uf No sé que ha salido Pero han muerto ya A mis dragones No sé cómo han muerto La verdad O sea Ha muerto mi máquina de asero Y puede que haya muerto Por tiempo Me extraña la verdad Bueno entonces El tema está Se podría atacar A toda la aldea Se podría atacar A toda la aldea Pero es que tiene Todos los almacenes fuera ¿Qué pasa? Que lo que hay que hacer Es un combo ¿Vale? Se llama El círculo de la muerte ¿Vale? Que es simplemente Apoyando A sus tropas Para que no mueran ¿Vale? Y no se trata De entrar al centro Se trata simplemente De apoyar A tus tropas Y que se roben Los recursos Que hay por fuera De la aldea Así de así Muy simple ¿Verdad? Muy simple He soltado un mago A darle aquí La reina Perfecto El rey quiere matar A la reina enemiga Como siempre pasa ¿Vale? Y sin llegar Al centro De la aldea Estos almacenes No hemos jodido Con ellos Aunque bueno Si pongo aquí Una arquera Creo que llego bien Ahí estamos viendo La reina Que va al centro Le coloqué Alguna sanadora Como viste Aquí acaba de morir Una sanadora La reina Acaba de caer Y tenía la habilidad F por mí Y por supuesto Con el águila Esta arquera Va a caer Un ataque A trochimocho Pues lo tenéis 800.000 Utilizando todo Este ataque Ha sido A un ayuntamiento Dos niveles Superior Es muchísimo Cuando ya estás A este nivel Amigos y amigas Estas son las estrategias Que tengo para vosotros En este día Recuerda Si tienes algún Easter egg Escribe en los comentarios Porque están saliendo cosas Tanto En Clash of Clans Como en Clash Royale Y quién sabe Si va a salir algo Pues yo que sé A ver si viene algo De Clash Heroes ¿Os imagináis Clash Heroes? Wow Sería increíble Yo lo he dado por muerto Ya a Clash Heroes Si sale Clash Mini Global Ni me va ni me viene ¿Qué me gustaría? Pues claro que me gustaría Que saliera Y se lanzase Un juego global Clash Mini Es muy ajedrecista ¿Puede ser esto? Pues puede ser No lo sabremos Hasta que lo confirme Supercell Telo en los comentarios Y disfruta De potenciarlos por una gema De los héroes De Clash of Clans No lo esperamos